Top Gun Maverick ya es la película más taquillera de Tom Cruise domésticamente Jurassic World Dominion rompe récords jurásicos de debut en Latinoamérica Multiverse of Madness y Los Secretos de Dumbledore superan los 900 y 400 millones respectivamente y Mordius se reestrena pero re fracasa ¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a un nuevo reporte de Taquilla Mundial Semanal y antes de empezar quiero darle la bienvenida a un nuevo miembro del canal Saludos cordiales a Jibo AH De igual forma saludos para los demás patrocinadores de mi contenido y para cada uno de los suscriptores y fieles seguidores del canal Ahora sí, vayamos con los números Ya no hay dudas de que Top Gun Maverick es todo un fenómeno taquillero amigos cinéfilos todo un evento y rotundo éxito masivo para Paramount y Tom Cruise en verdad no saben cuánto me alegra todo esto el estudio y el actor lo tienen totalmente merecido la película continúa superando hasta las proyecciones y estimaciones más optimistas a la par que va rompiendo récords para los que aún no lo saben la cinta si rompió el récord de debut memorial arrebatándoselo a Piratas del Caribe 3 y ahora para su segundo fin de semana doméstico la cinta superó la proyección que se tenía ayer registrando una caída de solo 32% el descenso más pequeño para un blockbuster que debutó con más de 100 millones quitándole así el récord a la primera secuela de Shrek estrenada hace casi 20 años algo impensable para cómo funciona la taquilla actualmente y lo mejor es que Top Gun Maverick no es una entrega de franquicia de superhéroes o fantasía ya establecida es una secuela sí pero de una cinta que se estrenó hace más de tres décadas y media en verdad es un triunfo muy fuerte para Tom Cruise y Paramount su taquilla doméstica ya rosa los 300 millones en solo 10 días y ya es la película más taquillera de su protagonista a nivel doméstico superando ampliamente a la guerra de los mundos Top Gun 2 ha vendido más de 22 millones de entradas en Estados Unidos y Canadá a este ritmo incluso si Jurassic World Dominion le afecta bastante la próxima semana llegará a 400 millones domésticos toda una hazaña para todos los involucrados ya veremos si puede llegar a 450 pienso que también es posible 500 ya es ser muy positivo pero nunca se sabe con Top Gun Maverick que como dije supera todo tipo de proyecciones hasta las más optimistas lo importante es que ya es un tremendo éxito y continúa atrayendo a todo tipo de público e impulsando el regreso de los adultos mayores de 45 años que ahora representan casi el 40% de su audiencia total las opiniones de los cinéfilos siguen siendo muy positivas y los fans ya la consideran un clásico tal como a su predecesora su taquilla internacional es menor a la doméstica pero continúa siendo mucho más que sólida su estabilidad es muy positiva el Reino Unido está adorando la cinta ya le entregó casi 50 millones en dos fines de semana Australia y Japón son otros territorios muy fans de Maverick y Francia y Alemania no se quedan atrás su taquilla IMAX es uno de sus principales motores en mercados importantes como Australia, Brasil y México su recaudación del formato subió en lugar de decrecer para su segundo periodo su taquilla mundial es de 548.6 millones todo un evento cinematográfico con excelente estabilidad de un fin de semana a otro y con muy buenas recaudaciones de lunes a jueves Top Gun Maverick no deja de sorprender ahora viene su nueva prueba de fuego mantenerse enfrente de Jurassic World Dominion yo diría que ya los 700 millones están confirmados y con eso hay posibilidades de que se vuelva la cinta más taquillera de Tom Cruise a nivel mundial de momento ese puesto lo ocupa Misión Imposible 6 pero muy pronto Top Gun 2 podría estar en ese puesto espero que si lo logre en verdad deseo todo el éxito posible para esta secuela es una gran película con mucho corazón y ya hasta se escuchan ruidos de Oscar antes de continuar con la siguiente película le mando un muy fuerte abrazo a Samir Garal que me mandó dos super gracias a través de comentarios de YouTube lo aprecio bastante amigo cinéfilo taquillero sus películas favoritas son Black Widow La Falla de San Andrés y 50 Sombras Liberadas por el lado de las series Moon Knight, Lucifer y El Juego del Calamar son sus preferidas si desean pueden darse una pasada por su canal sube contenido referido a películas como noticias y opiniones y concuerdo con él el mejor Batman para mí también es Batinson dejaré su link en la descripción saludos especiales a Mir Garal Los dinosaurios ya están empezando a apoderarse del planeta otra vez de momento ya están presentes en los cines de 15 países en su mayoría de Latinoamérica y pudo superar las proyecciones que se tenían para su debut haciendo a un lado a Top Gun Maverick y con récords jurásicos de debut para su franquicia en México, Argentina, América Central, Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay en México específicamente también rompió el récord para Universal todo un éxito por allá sin embargo Corea del Sur es su principal emisor de dinero Su taquilla acumulada es de 55.5 millones que si comparamos los mismos mercados en el mismo periodo de tiempo si supera su primera entrega pero se queda un poco atrás de la segunda la próxima semana se expandirá a otros 60 países incluyendo Estados Unidos y China ahí veremos realmente si podrá superar los mil millones o no yo he notado en la comunidad taquillera que la recepción es considerablemente divisiva muchas gracias a los cinéfilos taquilleros que participaron de la dinámica de Jurassic World Dominion aquí van sus fotos saludos a Jesús Gilman, Eduardo Díaz, Yandel Quintanilla Cleiber Nieves, Federico Gastón, Seba, Ariel Gonzalo Alejandro, Airon Tanocila, José Manuel Roncal Luis Camargo, Mabel Patricia, Camilo Guzmán Ocho Bit, Francisco Mainero, Salomón José y Pablo Montes si no alcanzaste para esta dinámica aún puedes hacerlo para la próxima Doctor Strange in the Multiverse of Madness continúa cayendo domésticamente aún sintiendo el efecto de Top Gun Maverick y ya que se viene Jurassic World Dominion diría que no llegará más allá de 420 millones domésticos lo cual ya es un resultado más que excelente para una secuela y podría superar a las terceras entregas de Iron Man y El Capitán a nivel mundial no lo conseguirá la cinta ya tiene oficialmente la puerta cerrada para el club de los mil millones pero está bien, 900 es más que remarcable no un factor multiplicador muy bueno dado su debut mundial de 450 millones pero más que excelente para Doctor Strange 2 featuring Scarlet Witch Sonic 2 continúa perdiendo salas de cine y ritmo en su recaudación pero ya está en la recta final para cruzar la marca 400 quizás le tome más de una semana para lograrlo pero sí lo hará a no ser que Jurassic World Dominion lo aniquile espero que no tú puedes ser hizo azul confío en ti los tipos malos no se están recuperando del efecto Top Gun pero está bien, ya son un éxito veremos si alcanzan los 100 millones domésticos el mercado internacional es el impulso más fuerte que tiene la cinta actualmente su ritmo sigue latente gracias a eso en China ya superó la recaudación total de Moana y Toy Story 4 y su número global creció a 218 millones abriendo la posibilidad de un final de 250 todo esto estando ya disponible digitalmente Everything Everywhere All At Once es una vez más la película con la mejor estabilidad doméstica cayendo solo un 17% para su semana número 11 de exhibición recuperándose luego del impacto de Top Gun Maverick ya superó los 60 millones a ese nivel y está en camino seguro a ser la película más exitosa de A24 a nivel mundial solo 2 millones más y superará a Hereditary para obtener el récord en otras noticias Kristen Stewart regresó a los cines con el thriller distópico Crimes of the Future tuvo un estreno limitado doméstico pero no son buenos números recibió 6 minutos de evasión de pie en Cannes pero a las audiencias no les está gustando la película y para sorpresa de muchos Morbius tuvo un re-estreno doméstico en más de 1000 salas de cine pero volvió a fracasar con un promedio de 289 dólares por sala y buenas noticias para los fans de Dumbledore su película ya superó los 400 millones mundiales mejorando ligeramente su imagen general pero sigue siendo un fracaso a los estándares del mundo mágico y una decepción a los ojos de Hollywood y una selección a los particulares con el re-estreno Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, espero que les haya gustado e informado, todas las opiniones son válidas en los comentarios, recuerden ser respetuosos con otros, déjenme sus likes si les gustó, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram si lo desean, suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias por ver el video.